Felicitaciones, Spoleman de la clase 3. Realmente un gran trabajo, refrendado en los entrenamientos para plasmarlo de lleno en la clasificación. Antes de todo, buenas tardes de vuelta. Sí, en los entrenamientos estábamos ahí, segundo, tercero, tercero, cuarto, perdón. Pero sabíamos que teníamos un cachito más, el auto cayó perfecto de la primera tirada en la pista. Así que bueno, había que salir a clasificar tranquilo, dejamos que salgan todos adelante. Arriesgamos de que alguno cometa un error, pero bueno, gracias a Dios nadie cometió un error y no nos taparon la vuelta y salió una vuelta perfecta. Así que a esperar mañana, ojalá no se bajen y si lo bajan, vamos a tratar de bajarlo nuevamente. También una cosa que había que tener en cuenta es que no había que gastar el auto, cosa que me decías durante el programa, para tener un auto entero para esta vuelta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, trato de cuidarlo a morir al auto. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para venir, tanto yo como Ariel. Tratamos de no... lo que más hay que cuidar es el motorcito, que cuesta mucho. La verdad, cada vez que se hace nuevo, así que hay que usarlo lo menos posible y ser clave en las vueltas que hay que serlo. Así que bueno, hasta ahora venimos bien, esperemos cerrar un buen fin de semana. ¿Algún cambio para lo que va a ser la segunda clasificación de mañana en las series? No, no, la verdad que no. La verdad que va perfecto el auto, así que esperemos de resultado. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias a vos y un saludo a todos.